La Máxima Casa de Estudios de Puebla lanzó su convocatoria para el otorgamiento de definitividades de personal académico del nivel medio superior y superior. El objetivo de esta iniciativa es reconocer el desempeño académico del personal docente, así como otorgar certidumbre laboral de acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. Por octavo año consecutivo, la institución emite esta convocatoria sustentada en procesos transparentes. Asimismo, ante las necesidades y retos causados por el COVID-19, se han adaptado los mecanismos necesarios y las herramientas tecnológicas para su ejecución en línea. Entre los requisitos están el tener antigüedad mínima de 5 años continuos, contar con el grado académico de acuerdo con la categoría en la que participa, haber obtenido evaluación académica favorable, entre otros. Las bases pueden ser consultadas en el Facebook oficial de la UAP. A las personas que reúnan los requisitos se les dará conocer los rubros sobre los que versará la evaluación curricular el 30 de agosto en www.wap.mx. Los resultados previos se publicarán el 21 de septiembre y los resultados definitivos el 29 del mismo mes, ambos en www.wap.mx. Para TV WAP y Radio WAP, informó José Tlachi.